Hola, buenas tardes. ¿Sabes cómo votar en la boleta electoral? No, no te preocupes, yo te enseño. Existen cinco maneras de marcar tu voto en la boleta. Número uno, voto por partido político. Es en el que se marca solo un recuadro del partido político. Número dos, voto por coalición. Aquí tienes tres opciones. Se marcan dos o más recuadros de partidos políticos con el nombre de la misma candidata o candidato. Se pueden marcar dos o tres recuadros de los partidos que van en coalición. Recuerda que para elección de senadores y diputados federales las coaliciones pueden ser distintas en cada entidad del país. Número tres, voto para candidatura independiente. Este voto aplica únicamente para diputaciones federales en Chiapas y Michoacán. Puedes votar por una candidatura independiente al marcar el recuadro de su nombre. Número cuatro, voto a candidatura no registrada. Es cuando se escribe un nombre con uno o dos apellidos en el recuadro correspondiente a candidatos no registrados. Por ejemplo, número cinco, voto nulo. Son aquellos en los que no se puede determinar a favor de quién votó la o el elector. Por ejemplo, cuando la boleta no tiene marcas. Cuando se marca toda la boleta. Y por último, cuando se marcan dos o más partidos que no forman coalición. Ahora ya sabes cómo votar. ¿Te sientes lista? Por supuesto. ¿Y tú, estás listo?